O.M.G. Que esto no se pare. Sixto Rain. Mi bebé. Ella está pidiendo que la lleve muy lejos, muy leve, que pruebe sus sentidos fuera de lo normal. La punta de guaraba, es que la niña bailando se pone guapa. Yo no me lo creo, en el meneo no se tapa. Qué loca, bailando se quita la ropa, la piedra. La pita, pita borrada, no me acuerdo de nada. Se pone a bailar solita y de espalda ya. La pita, pita borrada, no se acuerda de nada. Se pone a bailar solita y de espalda ya. La pita, 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 pita. La pita, pita. Suéltate que tú eres la Santa Teresa. Rompuro a ni con yogurt de empresa. Tiene el cuerpo como mi califa, pero fuma como Wiz Khalifa. Ella es la que dice que no toma, pero con una de ron se voltea. La que dice que solo será su amigo, pero a la medianoche la anarquea. Porque le gusta la rumba, pa' sale la uca, la puma. La pita, pita borrada, no se acuerda de nada. Se pone a bailar solita y de espalda ya. La pita, pita borrada, pita, pita, pita borrada.